vean nada mas que chulada de imagenes amigos, el ganado comiendo pastura seca, pastura deshidratada vean nada mas que en que carnes estan, a puro pastoreo vean, esa es la genetica amigos vean, que chulada de ejemplares, aqui en vacada santa maria ay ay ay, santa gertrudis, charolay, cimental, vean nada mas que hermosura mira nada mas, que chulada de vaconas andan mas abajo miren, mirenla, cuando se acaban la pastura vean, ay ay ay, bien malas mira nada shhh, shhh, marco a colones chulada amigo, nos vamonos hasta Guanajuato